¿Qué es la obra social? Se actualiza buscando solamente el objetivo para los afiliados. Este convenio implica que el segundo nivel tiene que ver con cirugías. Esto tiene que ver con algunas prácticas que estaban contempladas en el menú prestacional y que tenían un valor absolutamente deprimido con los médicos. Y esto es muy, muy importante. Le diría que hoy es un día para los médicos de alegría. Y es histórico porque venimos a solucionar un problema muy importante, tanto para los médicos como para los afiliados del Sociedad de Salud. Para los médicos porque desde la puesta en marcha del actual convenio que tenemos con la obra social del año 2005, veníamos en falta con la puesta al día de los aranceles médicos en el segundo nivel. O sea, todo lo que es cirugía ambulatoria y cirugía con internación. Y por otro lado, era un problema para el afiliado porque al pagarle tan poco la obra social a los médicos, los médicos venían en la obligación muchas veces de cobrar aranceles aparte. Aparte, trae la tranquilidad al paciente que hoy va a poder acceder a una prestación de jerarquía en cualquier sanatorio de Tucumán, ampliando la cobertura prestacional incluso y sin tener que pagar un peso de adicionales o de honorarios hacia los profesionales médicos. Es decir, la obra social amplía el menú prestacional, incorpora muchas prácticas que no estaban incluidas, que eran requeridas por nuestros afiliados, están incluidas en el PMO y entonces la obra social en esta oportunidad las está incorporando. Y por lo tanto estamos facilitando el acceso de los afiliados a esta nueva cantidad de prácticas que la obra social ha incorporado. ¡Gracias!